La firma inglesa dio a conocer que a partir del mes de febrero del 2019 su primer vehículo 100% eléctrico se encontrará rodando por las calles de la Ciudad de México. Se trata del totalmente nuevo SUV para 5 pasajeros que llega para colocar a Jaguar dentro del mercado de los vehículos cero emisiones. Jaguar IPAC destaca por sus dos motores eléctricos, uno en cada eje, generando 400 HP y 513 libras, FT con tracción en las cuatro ruedas así como una batería de iones de litio de 90 KWH con 432 celdas que ofrece una autonomía de 470 kilómetros. El modelo está inspirado en el superdeportivo conceptual CX75 con cofre bajo y corto, techo con realce aerodinámico y medallón trasero curvo. En tema de infoentretenimiento, cuenta con TATS PRO DUO de la marca Jaguar que se compone de dos pantallas, 10 superior y una inferior de 5 pulgadas. El lanzamiento oficial se realizará en los primeros meses del próximo año, pero todos los interesados en tener uno, pueden configurarlo en línea y adquirirlo en preventa. Punto. Precios y versiones S 2000 dólares First Edition 2.500 dólares con 500 centavos destacados 4,8 segundos. Acelera de 0 a 100 kilómetros HR 30 a premios a nivel mundial, incluyendo Auto del Año en Alemania, Auto Eléctrico del Año por la revista Top Gear de la BBC y Auto del Año en Noruega. Acelera de 0 a 100 kilómetros